¡Vámonos al número 5! La verdad es que lo pedí porque a mí me gusta hablar acerca de Gael García, que con esta gran anotación recorte y así deja sin hacer absolutamente nada al portero de Yucatán. La verdad es que una gran anotación. El cuarto lugar se lo termina llevando G.C. Zamudio, el futbolista de los Coyotes de Tlaxcala, en su partido ante el conjunto del Cancún FC, que dale reconocimiento a Coyotes, que hizo dos grandes goles el futbolista G.C. Zamudio. Pase por el sector de la derecha, remate en zona de punto penal y no lo puede atajar Gustavo Gutiérrez. G.C. Zamudio, que con esto marcaba su doblete en este partido ante el conjunto del Cancún. Y por supuesto, G.C. Zamudio formando parte de este top 5 de goles de los cinco mejores anotadores de esta jornada número 10. Y vamos ahora a la posición número 3, que ya la decíamos, la verdad, un verdadero golazo. Este sí es un golazo de Oscar Villa de Cancún. Lo agarra de volea y toma eso. Así que anota de esta manera una anotación que le daba ya mucha tranquilidad al equipo del Cancún después de que en cinco minutos cambió completamente el panorama. Toma una gran anotación y sobre todo muy buena distancia, muy buena velocidad, un gran festejo también, porque no hay que decirlo, solo que ahí era el 2 por 0, no sé por qué había un Spider-Man más. El segundo se lo lleva José Flores de los Correcaminos en este remate que termina siendo de Chilena. La repetición, un golazo que termina siendo el de Correcaminos. Y con esto José Flores incluso metía el gol del empate ante el conjunto de Mineros de Zacatecas. Un gran gol que termina siendo José Flores. De nueva cuenta, el grado de dificultad obviamente cuenta demasiado. Y con esto quedándose con la medalla de plata ante en este top 5 de goles de la jornada 10. De casi a media cancha como termina pegándole a Alfonso Tamay, que ya nos mencionaba Josler que también tenía que ver un poco lo que era el portero, que pudo haber hecho algo más, pero nadie le quita el mérito al golazo que termina siendo Alfonso Tamay. Y con esto se llega la medalla de...